Buenas noches, bienvenidos a Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Gracias por acompañarnos en esta nueva noche. Comenzamos con la información para ustedes. Se llevó a cabo el sorteo de las viviendas policiales en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante al que asistieron los adjudicatarios de las viviendas acompañados de sus familiares, como así también el Intendente Municipal Aníbal Rapalini, el Jefe de la Policía Comunal, Comisario Gustavo Díaz, el Jefe de la Estación Policial, Comisario Marco Fieroni, funcionarios municipales y concejales. Señoras y señores, bienvenidos al Honorable Consejo Deliberante a este acto de asignación de viviendas del plan Compartir Policía Comunal. Nos acompañan el señor Intendente Municipal Aníbal Rapalini, a quien acompañan, señores concejales, el señor Jefe de Policía Comunal Gustavo Díaz, señores secretarios, el señor Jefe de Estación Marcos Gironi, señoras y señores. En principio vamos a invitar a las familias a que se acerquen a retirar un numerito para proceder al sorteo. Vamos a invitar a Delia María Adirre. Bueno, efectivamente participamos recién del sorteo de las viviendas y como ya dijera primeramente agradecer al señor Intendente Municipal y a todo ese equipo por este logro, porque es un anhelo que tenía todo el personal policial de tener su vivienda propia. Y hoy en día ver la satisfacción en el rostro de los efectivos míos de haber logrado ese sueño, tener el techo propio para ellos y su familia, es algo que no se puede escribir con palabras, por eso quiero agradecerle de vuelta al Intendente y a todo su equipo de trabajo por haber hecho posible el sueño para todo el personal policial, para parte del personal policial, que hoy en día ve plasmado, hecho realidad su sueño. Le toca la casa número 3 para Guillermo Castro. Para Oscar Díaz, que era el alcoolicatario número 8, casa número 12. Sergio Elías, que era el alcoolicatario número 9 y le corresponde la casa número 5. Carlos Javier Pérez, que era el alcoolicatario, es el alcoolicatario número 10 y le corresponde la casa número... 14. 14. Sí, ante todo buenos días. Bueno, palabras de agradecimiento, teniendo en cuenta que en mi caso y en el caso de muchos compañeros, lo de la casa propia es muy importante, así que agradecerle a la gestión encabezada por el Intendente Municipal, a mi jefatura y a todos los que trabajaron, formaron parte de este plan de viviendas, así que desde ya muchas gracias y bueno, con las ganas de entrar pronto y empezar a formar nuestra casa. ¡Gracias! 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 Lleva a Maipú dondequiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El viernes 27 de febrero se llevó a cabo en el Jardín Maternal Estrellitas el acto de egresados de los niños y niñas que integran la última sala de la institución y cuya docente ha sido Lucrecia Maxwell junto al ayudante Daniela Duarte Buenos días, mi nombre es Micaela Hermida, soy docente del Jardín Maternal Estrellita de la primera sala y en este momento estoy a cargo de la dirección también El día viernes 27 vamos a dar egreso a los nenes de la última sala a cargo de la docente Lucrecia Maxwell y de su ayudante de sala Daniela Duarte El número de niños que egresan del jardín en este año 2015 es de 20 niños los cuales algunos han ingresado al Jardín Maternal a partir de los 45 días luego se fueron sumando a lo largo de estos tres años hasta el día del 27 que egresan del jardín El egreso consiste alrededor de las 11 y media se va a hacer presente la familia de los egresados para acompañarlos en este pequeño acto con un almuerzo a la canasta que realizamos para luego concluir con la entrega de diplomas de un CD con fotos que le preparó su señorita desde los comienzos del lunes en el jardín hasta hoy, hasta el último día y se le entrega el diploma donde acredita su paso por el jardín maternal y la carpeta con los trabajitos de este último año La docente que hoy le da la despedida a este grupo de alumnos a partir de la semana que viene ya se va a hacer cargo de la sala de bebés con un nuevo grupo y a los cuales va a ir acompañando hasta los tres años que es cuando egresan del jardín maternal La función del jardín maternal Estrellita es complementar y ampliar la función que solo la madre puede cumplir Para ello lo que nosotros hacemos es brindarle el espacio y nuestros saberes para poder ayudarla El día miércoles se hizo presente el fotógrafo que todos los años desde hace más de 20 años lo hace saca la foto del grupo y después la foto individual del nene con la docente y también se hizo presente la señora directora acompañándolos Los nenes estuvieron disfrazados con el mismo disfraz que participaron el día 26 de septiembre para el aniversario de Maipú en la carroza que armó el jardín Esa foto luego se convierte en un mural que es donado a la institución y queda plasmado a la entrada del edificio en la pared ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho o situación sospechosa por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú ¡Estamos cerca suyo! ¡Suscríbete al canal! Salgo de mañana a tumbar la caña Salgo de mañana a tumbar la caña Lucero del Alba siempre me acompaña Lucero del Alba siempre me acompaña Machete en la mano corazón de vino Machete en la mano corazón de vino El río mi hermano Zafra mi destino Zafra mi destino Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Inundando todo el valle con aroma de la caña Esta noche en mi cabaña 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 Voy a bailar coa coa con mi mochera Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Azúcar de caña Sombrero de caña Sombrero de paja Mula resongona Juguito guarapo Quema mis entrañas Hay azúcar, azúcar, azúcar Hay azuquita Hay azúcar, azúcar Roncan los trapiches Moliendo la caña Roncan los trapiches Moliendo la caña Juguito guarapo Quema mis entrañas Juguito guarapo, quema mi central Noche de la zafra, luna de cañeros Noche de la zafra, luna de cañeros Ay, ¿cuándo será mío, mi valle mochero? ¿Cuándo serás mío, mi valle mochero? Sale el sol tras la montaña Inundando todo el valle con aroma de la caña Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Voy a bailar coba, coba con mi mochera Esta hazaña con mi mochera Esta hazaña con mi mochera Azúcar de caña, sombrero de paja Mula resongona Juguito guarapo Azúcar de caña, sombrero de paja Mula resongona Juguito guarapo Azúcar de caña, sombrero de paja Mula resongona Juguito guarapo Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro